A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Asis. Es el único lugar en el que siento que soy alguien. Un mundo en el que la realidad solo está limitada por tu imaginación. Un mundo en el que la realidad solo está limitada por tu imaginación. En el que la realidad es suyo. Excelente. Increíble. ¡No! ¡Dios! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ahora está detrás de lo pronto! ¡Suscríbete! Como tuvimos errores Toma 뛰os Dios mío Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!